Hola amigos qué tal buenas tardes hoy 7 de septiembre feliz día a todos los buceadores como todos ustedes saben, feliz día internacional del buceador para todos ustedes y con este lindo deporte, un feliz día para todos, hoy les voy a hablar de algo muy importante cómo calcular el lastre justo de un buceador, qué es lo que tenemos que hacer, y cómo emplear y las técnicas que tenemos que hacer, algunos pequeños tips, como nuestro cuerpo tiende sabemos a la flotabilidad positiva, digo tiende porque si exhalamos todo el aire y aguantamos, si estamos en una piscina podemos ponernos de plano junto al fondo, nunca vamos a estar sin nada de aire en los pulmones, pero bueno también si estamos en el mar ante un problema y aguantamos la respiración, una respiración profunda siempre nuestra cabeza nos va a quedar afuera y tiramos la cabeza para atrás y nos va a permitir respirar, así que eso es una técnica también que se hace en la natación y que tenemos que tenerlo en cuenta, el lastre que va a necesitar un buceador depende mucho de la masa y el volumen del cuerpo del propio buceador, no es lo mismo una persona flaca y musculosa que una persona gordita con un poquito de exceso de grasa, va a tener un poco más de flotabilidad que el flaco que va a hundirse más fácil, así que hay que tener cuidado con eso, del traje de buceo, del chaleco y de todos los elementos del equipo de buceo en sí, les recuerdo que si el traje es nuevo y el chaleco es nuevo va a tener más flotabilidad, también tenemos que tener en cuenta el tipo de botella que vamos a usar, sabemos que si tenemos una botella de aluminio nos va a dar más flotabilidad por lo tanto tenemos que agregar dos kilos más, lastrarse de más es muy común en todos aquellos buceadores que son principiantes, lastrarse de menos tendremos que aletear con fuerza para bajar y el riesgo también tenemos de ascenso sin control, el exceso de lastre nos causa fatiga por el ejercicio físico y vamos a tener más consumo de aire y en la parada de seguridad nos vamos a tener que estar manteniendo ahí con un poco de fatiga, estar haciendo un esfuerzo, si tenemos un cabo no deberíamos tener problemas pero nunca tenemos, a veces no lo tenemos, la regla es, escuchen esto, lastrarse para que nos permita descender no lastrarse para que nos permita hundirnos, solamente que nos permita descender es todo lo que necesitamos, o sea lastrarse, lo correcto para que nos permita descender no lastrarse de más, todos sabemos que la salinidad del agua del mar nos da más flotabilidad contrariamente a lo que es en agua dulce que es menos flotabilidad, el espesor del traje por cada milímetro de espesor nos da un kilo más de flotabilidad no de peso de flotabilidad, así que hay que tener en cuenta eso, lo mejor antes de empezar a bucear es hacer la prueba de flotabilidad que nos han enseñado en el curso de open seguramente a todos nosotros, inflamos el chaleco completamente, nos tiramos al agua para estar seguro de que estamos bien flotando, y tomamos una respiración profunda desde o con el regulador y procedemos a inflar el BCD o el chaleco, cuando lo desinflamos completamente el agua nos tiene que dar a esta altura, si nos da esta altura el lastrado es correcto, si nos vamos para abajo quiere decir que tenemos lastrados de más, o sea que hay que sacarle, si nos quedamos muy arriba tenemos que agregarle algún kilo de más para que nos quede justamente a este nivel, si la superficie del agua como les vuelvo a repetir queda a la altura de la máscara estamos correctamente lastrados, si nos hundimos deberemos quitar lastra hasta que el agua queda a la altura de la máscara, si la superficie del agua queda más abajo de la máscara tendremos que aumentar el lastre, hay una regla que yo no la creo demasiado correcta, todos dicen el 10% del cuerpo más un kilo para un lastrado, por ejemplo yo soy una persona que pesa 80 kilos yo debería usar 9 kilos y esto para con un traje de 5 milímetros 7 milímetros de espesor, pero no siempre es así, no siempre resulta, con la habilidad y técnica se puede reducir el lastre drásticamente, en una gran proporción drásticamente, recuerden que la botella aluminio hay que agregar 2 kilos, los trajes secos también llevan menos lastre, ahora les voy a decir porque aquí que podemos reducir el lastre drásticamente, les voy a dar una técnica para que ustedes puedan reducir su lastre, todos sabemos que al tener la botella en la espalda siempre el peso de la botella nos trata de inclinar, y cuando vamos a bajar vamos a usar la tráquea, la tráquea viene así y hace un medio giro y hacia arriba y nunca sale el aire completamente, entonces yo les recomiendo usar aquellos que tienen ya un poquito de experiencia, usar la bolita, que está conectada a la válvula, entonces con los codos con los codos nos ponemos cuando nos dicen ok vamos para abajo, nos tiramos para atrás con los codos lo vamos a poner a nuestro costado, vamos a tirar de la bolita que salga todo y apretar para que salga todo el aire y al mismo tiempo exhalamos todo el aire, el cuerpo va a empezar a caer en esta posición recta, recuperamos la posición, pegamos dos aletazos y yo les puedo asegurar que se están ahorrando dos o tres kilos menos, una vez que estamos en cuatro o cinco metros ya no estamos necesitando el lastre, entonces se van a ahorrar un montón de kilos menos, empiecen a ponerlo en práctica sacando de a un kilo y probándolo hasta que ustedes vean que es necesario, tampoco se pueden sacar todos los kilos porque después van a ir muy para arriba, y recuerden que a medida que se están buceando con una botella de aluminio, a medida el aire pesa dentro de la botella, a medida que pasa el tiempo que van consumiendo el aire, una botella de 11 litros, de 12 litros, con 200 bares de presión tiene 2.400 litros de aire, por lo tanto vamos a tener casi un exceso de peso de 2 kilos 400, o sea que si nos quedan 50 bares, cuando salimos con 50 bares, ya más o menos vamos a tener casi dos kilos menos de peso aproximadamente, así que hay que tenerlo en cuenta y ahí nos va a tirar para arriba, así que hay que tenerlo en cuenta, no así con la botella de acero, así que tengan mucho cuidado con esto, feliz día a todos los buceadores, hoy 7 de septiembre que es el día del buceador y espero que esto les sea de mucha utilidad, no olvide siempre consultar esto con su instructor, que él le va a dar la técnica perfecta para que usted pueda descender sin ningún tipo de problema, muchísimas gracias doctor.